...Bellas Artes, Las Mercedes, Bellomonte, Santa Mónica, Ciudad Universitaria, Los Teques Coche, San Antonio Coche. Ante estas eventualidades hemos tomado la previsión de suspender temporalmente el servicio en Las Mercedes Chacaito, Baruta Chacaito, Bellomonte Plaza Venezuela, Las Mercedes Bellomonte, Los Teques Coche y San Antonio Coche para evitar que se sigan cometiendo atropellos contra la ciudadanía, contra los trabajadores y trabajadoras tanto del metro como del metro.